Con las palabras de Kashinko Yijiraya volando por el viento, Tsunade ha quedado paralizada. Sus miradas se conectan, hay muchas palabras que se quieren decir, muchos sentimientos que se quieren mostrar, demasiadas preguntas que se quieren hacer, pero sus miradas siguen estáticas. Pareciera que tras estas, se estuvieran comunicando, diciéndose todo lo que quieren decirse, abrazándose y mostrándose todo el amor que habían guardado durante tanto tiempo. Este y más videos estarán subiendo todos los días, varios temas muy interesantes sobre sus personajes favoritos, con los cuales podrás dar una vista hacia el futuro, para intentar comprender o visualizar un posible destino para cada uno de ellos. De antemano muchas gracias por estar aquí, por tenerme tanta paciencia, por quererme y demostrarme tanto cariño todos los días. De verdad no tengo palabras para devolverles tanto que me han dado. Les mando un gran abrazo virtual, lleno de amor, para cada uno de ustedes. Todo el mundo seguía callado. Nadie decía nada, tan solo observaban sus movimientos, pensando que en cualquier momento algo pasaría. Así que en ese instante, tanto Tsunade como Kashin Jiraiya comenzaron a caminar para encontrarse, posándose uno al frente del otro, sin parpadear, sin decir nada, sin cambiar su mirada. De un momento a otro Tsunade hace un movimiento como si fuera a abrazarle, pero para sorpresa de todos lo que hace es, golpear el estómago de Kashin Jiraiya, mientras todos observaban diciendo, Maldito, ¿Por qué me dejaste sola tanto tiempo? Te necesité mucho durante estos años, ya estaba resignada a morir tan solo para ir contigo. ¿Por qué me hiciste esto, Jiraiya? A lo que Kashin Jiraiya responde, Tsunade, sé que no tengo perdón por todo lo que ha pasado, no tengo palabras para decirte el porqué de mis actos, pero si de algo te sirve te diré, que siempre estuviste en mi corazón. No sabía quién eras, pero mis sentimientos me decían que había alguien especial esperando por mí. Pero ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no te comunicaste? ¿Y seguiste con lo tuyo? Es complicado, Zuna. Si te digo que fui valiente y lo soporté, esto es mentira. Gracias a Amado, mi amigo del pasado, fue que pude encontrar una salida a todo esto. Él me salvó y me otorgó otra oportunidad. Me contó cuál era su objetivo y que el mundo dependía de ello. Así que como todo digno Shinobi, tomé esa misión, la cual consistía en olvidarme de todos ustedes y comenzar de nuevo, con otro nuevo rostro, con otro nuevo camino. En un principio creí que podría, pensé que todo sería fácil. Al fin y al cabo, soy el gran Jiraiya el galante, ¿no? Uno de los tres Sanin legendarios. Pero ¿Sabes qué? Me equivoqué. Cuando comenzó todo y me convertí en Kashinkoji, creí que podría dejar atrás mi pasado. Pero no fue así. Todos los días los extrañé. Pensaba en mi querida Zuna, en mi discípulo y ahijado Naruto, mi amigo Orochimaru, y en toda mi querida aldea. Estuve cerca de aparecer en la cuarta guerra ninja, pero mi amigo me detuvo y me hizo ver que mi sacrificio tenía mucho más valor. La vida entera de este mundo dependía de mí. Cuando estaba muy cerca de llegar aquí, te vi. Vi a mi querido Naruto logrando todo por lo que soñó. Vi a mi amigo luchando al lado de mi gente. Observé todo como se había convertido en una gran fantasía. Esa que yo siempre desee. La misma que todos querían. Pero cuando estaba a punto de ayudarte en aquel momento donde morías, Orochimaru apareció. Eso fue una señal. Sabía que si esto había pasado así, era porque mi nuevo destino era más importante. Así que junto a mi amigo Gamabunta, huí de aquel lugar. Y llegando a mi nueva vida, le pedí a Amado que me borrara mis recuerdos. Él me dijo que sería muy peligroso. Me comentó que quizás jamás lo recuperaría. Sin embargo, aunque en mi corazón eso dolía, yo como Shinobi, conozco mi camino. Mis sentimientos, mis anhelos, y mis sueños, tenían que quedarse atrás. Había mucho en juego, y esto dependía de mí. Así que Amado tomó mis recuerdos y los respaldó en una máquina. Después de ese momento nací de nuevo. Fui otro sujeto. Pero como te dije en el comienzo de esto, mi corazón seguía con ustedes. Al momento Naruto se acerca a ellos diciendo, Viejo querido, yo estaba ahí para ti. Pudiste haber confiado en mí. Yo podría haberte ayudado. No, Naruto. Tenía que ser así para que funcionara. No podía permitirme sentir si te veía. No podría aguantarlo. Así que cuando el tiempo pasó, yo seguía viniendo a este lugar. Algo me llamaba. Algo me decía que debía volver. Y aquí estoy de nuevo. Así que lo único que les pido a ustedes, es que me perdonen. Mi intención nunca fue lastimarles. Cuando Zunada escuchó todo esto, no dijo nada. Tan solo lo abrazó muy fuerte, y le comentó al oído. Tonto. No tengo nada que perdonarte. Siempre fuiste así, solitario y empedernido. No soy nadie para juzgar tu camino. Comprendo el porqué de tus actos. Sé por qué lo has hecho. Quizás yo en tu lugar, jamás hubiera podido. No tendría esas agallas. Eres un gran shinobi, Jiraiya. En ese mismo instante, se escucha una voz bastante conocida que decía, Aunque no lo creas, mi querido amigo, yo también te he extrañado. El hombre que decía esto, era Orochimaru. Otra vez después de tantos años están juntos. El viejo trío de Zanin ha renacido. Nadie puede creer lo que ve. Orochimaru se acerca a ellos, y como es característico de él, comenta, Yo no vengo a abrazarte. Eso no va conmigo. No siento esa necesidad. Pero sí te puedo decir que con el pasar de los años, me sentí solo. Ya que tú y Tsunade, siempre fueron los únicos que me comprendieron. Se puede decir que extrañaba los viejos tiempos a su lado. Orochimaru y Kashin Jiraiya se ven a los ojos. Orochimaru levanta su mano empuñándola. Kashin Koji responde con el mismo gesto, tocando sus puños y saliendo una sonrisa en ambos. Todo mientras Tsunade lloraba al verles. Parece que esto es un sueño para ella, lo que siempre deseó para sus amigos, una segunda oportunidad. Mientras tanto el científico amado se dirige a Naruto diciendo, Hay algo que no le he dicho Hokage. Según mis informantes, Kigen podría haber muerto. A lo que Naruto responde, ¿Pero cómo es eso posible si él es un Otsutsuki? A lo que amado responde, Como le comenté en el pasado, Ishiki vive dentro de él, y quizás en cualquier momento lo veamos aparecer. Además de que se ha filtrado la información sobre Boruto, las otras aldeas saben de su problema, y lo catalogan como peligro eminente. Pienso que debe mandarlo a un lugar seguro. Naruto responde, Lo temía, Amado. Esto era algo que veía venir. Por eso le he pedido a Sasuke que se lo lleve lejos y le proteja. Esperando que pronto podamos encontrar una solución para detener la asimilación de Momoshiki. Así es Hokage. He avanzado demasiado en la investigación del karma de Kawaki, y creo que es muy posible que pueda encontrar una manera de inhibirlo. Cuando dice esto, Orochimaru escucha todo diciendo, Mi investigación sobre el karma reside desde hace 30 años. Creo que podría ayudarte Naruto. A lo que este responde que cualquier ayuda es buena, viéndose a los ojos los dos científicos como si en el pasado se hubiesen conocido. Si has llegado hasta aquí, comenta, comienzo. Con eso sabré que has visto todo el video y así tu opinión será verdadera. No olvides recordar que esto es un producto de mi imaginación, y que todo lo que has escuchado aquí es gracias a mi lógica, datos del manga, y sobre todo, lo que yo deseo. Pero claro, con un punto de vista muy lógico. No habiendo más que decir, he terminado. Deseando saber que si te gustó el video, lo puedas apoyar con tu pulgar arriba, lo compartas y te suscribas, y este ha sido tu deseo. Pidiéndote, que si lo has hecho ya, actives la campana, para que nunca te vayas a perder de un estreno de este canal. Por último, te invito a ver los videos que dejaré al final, pensando que te gustarán seguramente, tras haber sido hechos con amor para ti. He sido, The Jar Jar Hero, Namaste, Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!